con buena música señores, nosotros ya estamos de regreso y fíjate nada más que como siempre yo te recomiendo que vayas a la Macarena Food Service a Barrotes de Hogar, ahí vas a poder encontrar todo lo que tú quieras para tu negocio y hogar también, recuerda que está ubicado en la calle 90A, número 500A por 47 y 86B, Avenue 8, Colonia Centro, horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, señores, no hay pretexto para asistir a la Macarena Food Service a Barrotes de Hogar, nosotros continuamos con el programa, vamos con las entrevistas, Isaac, tú tienes la primera, cuéntanos. Así es mi querida Isis, en ese momento tenemos una entrevista bien, bien especial, ustedes ya los conocen, habían venido anteriormente, pero ahora regresan para mostrarnos algo bien chévere y bien interesante, sobre todo para el público que es amante del cine, vamos a recibir en este momento a Benjamin Burren y Mika Burren, también que se encuentran con nosotros para platicar un poco acerca de la premiere de la película en Ticopo, primero que nada, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eso sí lo puedo decir. Ah, perfecto, súper bien. Qué bueno, es un gusto. Estamos encantados de estar aquí, gracias. Gracias a ustedes por venir nuevamente y por compartirnos, siempre es muy importante resaltar el arte en cualquier expresión y en este caso en forma de una película. Ahora que ya se realizó la premiere, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están con esta noticia? Súper bien, fue una cosa bellísima y muy, muy contenta. La gente, ¿cómo ha estado respondiendo a esta película? De la gente de Alcanque y Ticopo, Ticopo es donde fueron el evento en el campo de fútbol, fue increíble, una cosa muy bella, muy bonito y fue muy, siento muy bien a tener la oportunidad a partir con la gente de los pueblitos. Claro, de la gente. Aquí estamos viendo parte de las imágenes de lo que viene siendo la premiere de la película, donde, pues obviamente nosotros como yucatecos igual nos sentimos muy orgullosos de que ustedes, que vienen de otros países, vengan a fijarse en la cultura, en nuestra gente, en nuestros lugares, nos van a sentir muy orgullosos y sobre todo, pues que vengan a compartir y traerle a esta gente igual, pues estos sentimientos, estos proyectos, que estoy seguro que se sintieron muy, muy especial ellos también. Ahí estamos viendo parte de las imágenes de la premiere. ¿A qué hora comenzó el evento? Bueno, está planeado por dos, pero tú sabes, dos, hay veces es tres, son comenzar como tres, tres y media. Luego se vuelven cuatro y así empezamos. Por eso el Isobo le puso dos, si pongo dos, tres, más probable ya van a comenzar, son tres más o menos. Ok, muy bien. ¿Y hasta qué hora finalizó el evento? Como diez, diez y media, muy tarde. Sí, muy tarde, se puso buena la fiesta, como diríamos aquí en México. Sí, fue muchas actividades, aparte de película, al final, cuando baja en el sol, fue muchas actividades. Muy bien, ahí estamos viendo entrevistas, obviamente, aquí nos acompaña Mika también, pero Mika dice que no habla mucho español, solo poquito. ¿Qué sabes decir en español? A ver, dime. ¿Qué palabras tú sabes? Poquito, poquito. Ok, ok, poquito español. La gente es muy simpática en Tícopo y acá, que es muy amable gente. Es muy bien. Ah, sí, muy bien. No, pero es verdad. Es verdad, es verdad. Muy bien, sí se entiende, sí se entiende. Es un especial lugar. Es un lugar muy especial, así es, para nosotros los yucatecos también. Y cuánta gente, fue mucha gente. Mucho. Mucha buena respuesta. Sí, sí, fue como mil gente, más o menos. Como mil gente, más o menos, muy bien. Podemos en ese momento, Mika de producción, empezar a preparar el video del tráiler también para que platicamos un poquito acerca de la película y sobre todo para que la gente también tenga una idea de lo que estamos hablando, los que no habían estado en la entrevista anterior. Vamos a ver el video del tráiler de la película. Regresamos con más para platicar. ¡Habrá un trabajo como productor! ¡Bueno, eso suena peligroso! ¡Sí! ¡Ahora tenemos una competición! They think that we're a part of this American drug cartel, Leruvia and El Bruto. No one messes with El Jane. El Bruto, I kind of like that. That's got a ring to it. Their production is going to go up in flames. Hollywood.com Ahí está, el sale de la película es una de acción, peligro, suspenso, comedia, también de todo un poco en esta película. Ahora, ¿cuándo el público y en dónde la vamos a poder ver? Estamos planeando esto ahora. Lo que queremos hacer, el segundo paso, es hacer un evento aquí en Mérida y hacer algo muy especial con Carpeta Rojo, Alfambo Rojo, invitar a gente de cine, de música y hacer un evento aquí en Mérida. Es donde quiero comenzar. Ok, entonces, la sorpresa es que se está planeando ya el estreno próximamente, luego estaremos con más información para que vean en dónde, cómo y cuándo, para que la gente pueda también ya disfrutar de esta película, que se ve muy buena, se ve muy buena la historia. Ahí tenemos su participación por lo que estamos viendo y la verdad es que nos llena de orgullo. ¿Por qué Acanqué? ¿Por qué Yucatán? Porque yo quiero mucho a la Yucatán y me encantan los pueblos y la gente de los pueblos son tan bellos y verdaderos y fue una cosa, nosotros queríamos atraer algo a la gente que en realidad no tiene chances de ir a la cine o con bajos recursos. Claro. Y que da algo muy especial y por un día yo siento súper especial. Qué bueno, la verdad que es algo... Buen, hermosa hospitalidad. Ahí está, que son muy hospitalarios toda la gente, eso sí lo entendí, eso sí lo entendí, son muy hospitalarios en los pueblos, en los municipios y los lugares, los cenotes, las tierras, pues todo es muy especial igual aquí en Yucatán. Ahora, en cuanto a la comida, ¿les gusta la comida en los municipios? Sí, me encanta, es riquísimo. El poxuca. Ya, sí, cochinita pibil. Cochinita. Panucho. Panucho. Ah, ya probaron de todo. A todos, sí. Muy bien, en algún momento, cuando ya esté todo listo, me gustaría que regresaran para platicar a la gente cuándo y en dónde vamos a poder ver esta película, que me comentabas, Mika, también que hay en español y en inglés, para que la gente pueda ver y pueda entender todo lo que está viendo. Bueno, se van a sentir identificados un poco con los lugares que estamos observando. Entonces, la participación, actores, actrices, obviamente, de muy buen nivel. Y además de eso, ¿la gente participa en la película también? Sí. Sí, también. ¿Y cómo se portó la gente? ¿Bien? No, increíble. No, no, increíble. Y filmando aquí en la Yucatán es el último, es tan, tan bella. Y todos están muy emocionantes estar parte de eso. De proyectos. Ajá. Y nosotros tenemos planos de hacer muchos palics aquí en la Yucatán. Ay, maravilloso, increíble. Mira, si necesitan tres extras, aquí estamos nosotros. Necesitamos un negrito. Ahí está Rey David. Ándale, ok, perfecto. Ahí se sale a su servidor. Igual podemos estar allá atrás de árbol uno, árbol dos y árbol tres, cualquier cosa. ¿Sabe percaída? No, pero puedo aprender. Ándale, ok. Yo me cuelgo bien. Ok, está bien. Muy bien, ok. Muy bien, ok. Pues muchas gracias. Fue un placer, un honor. Gracias. No, el honor es nuestro y ojalá que más adelante puedan regresar e invitar al público ahora sí a ver la película. Muy bien. Cualquier detalle, información, ¿hay en redes sociales? Sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Ahí está. Para que ustedes busquen en el Facebook, Instagram y todas las redes sociales para que vean la información, vean el tráiler y compartan también. Compartir el link para que más gente pueda ver esta película grabada aquí en Yucatán y pues con excelentes productores, actores y actrices también. Muy bien. Pues a ustedes, de verdad, y un fuerte aplauso, mi querida producción, por el trabajo tan profesional, tan bonito y sobre todo por darle esa alegría, esa emoción a la gente yucateca de ver sus tierras en la pantalla grande. Ahora sí que muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pequeña pausa, pero no le cambien. Vamos a regresar con más aquí en Alégrate. ¡Gracias!